¿Qué me gusta de Pellegrini? Todo. En realidad, la gente, la ciudad, todo. Donde me crié, diríamos, y la verdad que me seguiría por muchos años más acá. La plaza que tenemos, el municipio espectacular, el alrededor de la plaza, la mantención, el pueblo limpio, la verdad que es hermoso, es hermoso estar acá. Pellegrini, primero y principal, es muy lindo, Pellegrini. Aunque yo no soy nativo de acá, soy un enamorado de Pellegrini. Lo que más me gusta de Pellegrini, sinceramente, es la gente. Y la capacidad que tiene para encariñarse con la gente que viene de afuera, como lo hizo conmigo, que nos adoptó. Bueno, me gusta la tranquilidad, me gusta el conocernos todos. Me gusta poder salir de mi negocio, de mi casa, estar en Pellegrini y saludar a todo el mundo. Y con la gracia de, como decía recién, de conocernos todos. Eso es lo más lindo. Como toda persona criada en localidades chicas, lo que no cambiaría nunca de Pellegrini es la tranquilidad, el orden, la forma que uno puede mantener de vida desde cuando éramos chicos, el que tus hijos vayan a jugar a la placita, que vayan a la cancha sin ningún tipo de preocupación. Todas esas cosas que brinda una localidad que está todavía, gracias a Dios, aislada de lo que es la urbe de la ciudad. Para mi gusto, ¿no? Me gusta la ciudad, está todo limpito. Y es muy lindo, me gusta mucho, porque la tienen muy limpita. Todo, todo, porque hace años que estoy yo acá. Hace 20 años que estoy acá, en Boca Chuba. Formé mi familia acá, casi, mis hijos, se criaron todos acá. Y en este momento, lo único que te puedo decir es que estoy feliz, que he criado a mis hijos, y tengo un techo que he hecho reciclando. Y todo, yo nací acá, entonces mis raíces están acá. Primero y principal, lo que más me gusta es la tranquilidad, y bueno, lo familiar que es el pueblo. Más allá de nuestras diferencias, siempre estamos unos cerca del otro, y siempre acompañándonos. Y que siga progresando, como hasta ahora. Ha progresado bastante. El distrito Peléline me gusta, la tranquilidad que hay para criar nuestros hijos. Un pueblo que está ordenado, limpio. Y hasta el día de hoy dejamos abiertas las puertas, a veces que nos olvidamos con el chave-chave. Y hay una seguridad, por lo menos acá en Peléline, que en otros pueblos alrededor no hay. La hermandad, la amistad, el conocimiento, conocernos entre todos, si bien a veces uno no puede ser amigo de todo el mundo, ¿no? Y significa tranquilidad, que es lo principal. Nos conocemos todos, o sea, nos echamos una mano a todos. La verdad que es muy lindo estar acá en Peléline. Lo que ha crecido, lo que ha crecido a nivel pueblo, lo que más veo yo, a nivel pueblo, siempre va a haber cosas que faltan. Pero mantenemos algo, que es el pueblo. Y el pueblo es amor, es alegría, es seguridad. Y eso me gusta mucho. Y Peléline es, con mis 51 años, es mi vida. Yo creo que es la vida de mi familia, la vida de mis viejos. Mi vieja, mi viejo, que contribuyó mucho por el progreso de Peléline y edificó tanto en este pueblo. Entonces un poquito de responsabilidad le paso a él por la construcción también de este lindo pueblo. El vivir en un distrito unido como el que tenemos, donde hoy podemos tener la facilidad de comunicarnos con cualquiera de las fuerzas que trabajan de manera, digamos, unida. La verdad que eso no se ve en cualquier lado y lo tenemos que aprovechar y cuidar. Que creciera más, que hubiera más casas, que hubiera más oportunidades para la gente. Hay mucha gente que necesita más casitas. Por ahí como nosotros tuvimos la gran suerte de tener una gracias al intendente. Por ahí hubo muchas promesas y no se hicieron, y esta vez sí se hicieron. Entonces eso es algo hermoso. Ver las casitas a mí me encanta. Y lo mejor, que sigan haciendo casitas, que sigan aumentándose las familias. ¿Qué me imagino? A ver, nada, que sigue igual, pero bueno, por ahí con más gente, con más trabajo, con más industrias. Que crezca, así como está, de lindo, pero que crezca para subir, ¿no? Para un futuro mejor para todos. Me gusta, todo lo que se ha hecho en Debarí, bárbaro, adelantado bastante. Y para mí todo, porque acá nací yo, nacieron mis padres, creí mis hijos, nacieron mis hijos, tengo nietos. Estoy muy contento de estar, creí. Yo lo veo, es hermoso Bocajuba. Bocajuba es lo más grande que puedo tener, porque me plantea acá de que vine de corriente y me llevarán después al cementerio. La verdad que es muy lindo, porque siempre está quien te dé una mano y conocernos entre todos. A veces tiene sus pros, tiene sus contras, pero el ayudarse mutuamente, la verdad que en Pellegrini es muy lindo. Y para Pellegrini lo mejor, la unión total de la gente, que estemos todos siempre unidos, que sepamos aprovechar todas las oportunidades que la vida nos da y lógicamente que siempre nos falte la oportunidad para abrazarnos todos. Uno es egoísta, pero yo quedaría como está ahora, no aspiraría más nada. Porque a veces el desarrollo, yo hago más, acarrea otras cosas que las que disfrutamos hoy en día. Así que no es que sea egoísta. Que haya más casa, para que haya más familia, para que pueda regresar Bocajuba. Estoy muy contenta y muy feliz con el pueblo y con el progreso del pueblo en estos últimos años. Pellegrini, sueño que podamos seguir eligiendo los jóvenes, que podamos seguir eligiendo Pellegrini, que confiemos en nuestro lugar de nacimiento, que siempre vendrá lo mejor, siempre. Qué lindo es soñar, primero. Creo que sin sueños no hay vida. Y bueno, me gustaría de Pellegrini que creciera a un nivel industrial, que se pudiera quedar mucha gente, que se pudiera quedar mucha gente y que viniera mucha más gente que uno conversa y le gusta Pellegrini y le gustaría vivir en Pellegrini. Entonces buscarle la vuelta para que logremos acaparar gente y no que vuele gente. Porque es lindo ver volar los pichones, pero también es más lindo ver cuando esos pichones vienen y se posan en las ramas de donde nacieron, ¿no? Me parece a mí. Suena medio poético, pero es así. Creo que es muy lindo. Eso es sueño. Feliz aniversario, Pellegrini. Pellegrini.